No es bueno ser impaciente, es necesario aprender a dar tiempo a cada acción. A cada decisión si quieres que tus decisiones tengan un resultado favorable. Un alto porcentaje de fracaso de las personas, se debe a ser impaciente. El no saber esperar a que las cosas lleguen. Yo pongo un ejemplo que es muy claro. Cuando una agricultora a plantar en su campo, necesita unos pasos previos y esperar antes de recoger la cosecha, tiene que preparar la tierra, plantar las semillas, fertilizar y regar. Después de esto tiene que tener paciencia y esperar antes de poder recoger los frutos. No va los dos días a recoger, tiene paciencia y espera a que salga. Una vez que la ha hecho lo necesario para que la tierra le recompense con el producto plantado. Pues es cualquier faceta de la vida. Ya sea a nivel personal o en los negocios, tienes que dar los pasos y hacer lo que de ti depende. Y una vez hecho esto tener paciencia, para que los resultados vengan. Esto mismo ocurre cuando queremos emprender un negocio. Somos impacientes y elegimos lo primero que encontramos o nos ofrecen y lo que ocurre es que, cuando eres impaciente para elegir te toca esperar los resultados de forma impaciente. Y al final este error llamado impaciencia nos puede costar dinero. Esto nos lleva a culpar al negocio, a la persona que te lo ofreció. Y sencillamente la culpa es de cada uno, de cómo actuamos con impaciencia. Sin analizar cada situación que se nos presenta en la vida. Un mentor mío dice que si un negocio no puede esperar 24 horas a que analice las opciones. Y realmente vea si me interesa, si corro demasiado riesgo, ese negocio no es para mí. Recuerda, hay dos días en el año en los cuales no podemos hacer nada, uno fuera ayer. El otro es mañana, pero hoy, hoy es el día de tomar acción, eso sin sin ser impaciente. El otro es mañana, pero hoy es el día de tomar acción, eso sin ser impaciente.